Hola amigos que tal, bienvenidos, soy Kindes y como veis estoy en Black Ops 2 Pero bueno, es algo puntual porque como ya comenté hace tiempo Pues este juego ha dejado de tener el encanto que tuvo en su primer momento La verdad es que no, para mi ya no tiene su, la frescura del juego Y entré de nuevo a comprobar que realmente yo tenía razón En que el juego pues ha decaído bastante Pero bastante, cuando digo bastante quiero decir muchísimo En el sentido de que bueno, ahora mismo ya es casi injugable Vamos, es increíble Sigo teniendo esos problemas de, no sé si es llamarlo lag O como llamarlo, porque ya no es siquiera lag Ya no sé como se llama De hecho ahora tengo 100 megas de fibra óptica O sea, ahora ya tengo los 100 megas Y el juego pues me sigue yendo igual de mal en cuanto a jugabilidad No sé, sigo pensando que puedo ser yo Pero hay cosas que ya no me cuadran, vale Ya no es lo mismo Ahora ya opino que tiene que ser el juego Porque no veo a los jugadores, vale Estoy jugando con un ping de 26 y los francos me matan Y ni siquiera soy capaz de verlos O sea que tiene algo que ver con el juego Tiene algo que ver con, no sé Con no sé que tiene que ver Lo veis, ¿no? Lo veis Bueno pues Ha dejado de tener la frescura este juego Y a mí personalmente, bueno pues me ha defraudado bastante Y por supuesto Estoy casi convencido de que no voy a comprarme el Ghost O sea, es algo que ya he asumido Y que va a ser así Porque no, no le veo siquiera la gracia a comprar el siguiente Call of Duty Evidentemente hay mucha gente que opina que, bueno pues que Call of Duty Pues hay que comprarlo No es mi caso, no es mi caso Porque no, ya no, ya no me atrae Es un juego, un shooter que ha decaído muchísimo Pero muchísimo No hay más que gente campeando Luego las conexiones, te metes en una partida Y tienes como ahora 26 de ping Y te metes en la siguiente Y tienes 70 Y no sé A mí personalmente ha dejado de gustarme Al 100%, ¿vale? De vez en cuando le echaré una partidilla O yo la subiré No sé vuestra opinión cuál es De hecho, lo que estoy viendo es que ahora mismo Pues curiosamente Cada vez más gente usa el Franco No sé si en la última actualización Han hecho algún cambio Que yo creo que sí Porque si no, no tiene mucho sentido Que ahora haya En cada partida 8 o 10 personas usando el Franco Y además usando el Franco Matando bien, ¿eh? Matando bien O sea que no es Que no es cuestión de que digan No, es que van, están probando No, no, no Ya es cuestión de que matan De que matan con el Con el Franco Yo me da la impresión De que haya intentado hacer algo Como del Modern Warfare 4 Darle esa Esa sensación De que la gente mata más con el Franco Para que sea más atractivo Pero desde luego A mí personalmente A mí personalmente pues ya no No tiene ningún tipo de De frescor ¿Vale? Ya dejó de Hace tiempo dejó de ser Atractivo La jugabilidad sobre todo Del mapa Vamos Del juego en sí Ya es imposible jugar No importa ya la conexión Que tengas Porque no es cuestión de conexión ¿Vale? No es cuestión de conexión Y creo que es más Cuestión del juego en sí De que De con quién se conectan O de con quién Estás jugando Porque Para mí Es la opinión Ya sé que muchos votos No opináis así Y que pensáis que Bueno pues Que soy yo O que A ver Hablamos de De 100 megas O sea Es complicado Es complicado fallar Tener mala conexión 100 megas Por tanto pues Ya no Yo creo que ya no El tema ya no está en la conexión ¿Vale? Es simplemente que El juego pues ya no Atrae Y cuando no te atrae una cosa Pues Pues cuando ya no te atrae Pues deja de De jugar en condiciones Y deja de De disfrutar De juego Como Como al principio ¿Vale? Ya no es lo mismo Y Y se te quitan las ganas Bueno esta es la primera ronda Como veis hemos perdido Yo voy un 17-15 2 por encima Con un pin de 83 Cosa que he empezado con 23 Ahora he bajado a 33 Ya lo veis Tendré que poner los 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 FPS Para que lo veáis En los siguientes vídeos Y subo alguno más Porque Yo estoy Sorprendidísimo De De Exactamente De esto Concretamente De De que con 100 megas Sea imposible jugar Ya lo veis No No Es que no No se ve a los enemigos No se ve a los enemigos Y cuando no se ven Pues No puedes jugar En condiciones No puedes jugar En condiciones Y te parece Que todos te matan Antes de que De que tú los veas Ahí tenéis al franco Que Inexplicablemente Bueno pues Me mata De una manera Más que sorprendente Con Con un tiro Me he dado cuenta También de que Muchas veces Yo estoy disparando Donde no está la gente Por tanto Creo que es El Uno de los problemas Que claro Si cuando tú disparas No está la persona A la que disparas Pues Difícilmente puedes Matarle ¿Vale? Es cuestión De De conexión Evidentemente Evidentemente Es la La conexión Ni más Ni menos ¿Eh? Y Y que te maten Con un franco Pues Es Es Cuanto menos Cuanto menos Súper raro Porque Porque Teóricamente Yo voy con su fusil Mucha mejor Conexión Y no 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 De hecho Ahí estáis viendo Que lo que estoy Escubriendo Es por detrás Porque me han matado Dos o tres veces Un franco Por aquí Y Y sin verle ¿Eh? Y ya Me empezaba Me empezaba a mosquear Un poco el asunto Y decía Bueno Esto no es normal ¿Eh? Ya que Que me maten Así con esta facilidad Ya no es normal Ahora sí Consigo sacarme Estas rachas De bajas Que veis Son bajitas Pero en el momento Que saco esta racha Bueno pues La partida empieza a cambiar Un 26-19 Ya me he puesto Por delante Y ahora Pues la cuestión Es mantener Al final Acabamos ganando Pero No sé ni cómo No sé ni cómo Porque No es ni normal ¿Vale? No es ni normal Que terminemos Ganando Teniendo en cuenta Que yo Mato más Con 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 Las rachas De bajas Que con Con mi arma O sea Y además es que creo Que a mucha gente Le pasa lo mismo Que están con Con la conexión Que no Que no terminan De ¿Sabes? Sin embargo Tú estás apuntando Ahí Te pegan un francazo Y te quedas Como diciendo Bueno Pero ¿Y quién me ha matado? ¿Quién me ha matado? Que no he sido capaz De verles ¿Veis? O sea Te matan Y tú no los ves O sea Es Bien No sé A qué se debe No sé Si yo tengo NAD moderada Efectivamente Si algunos Podéis decirme Cómo cambiar Esa NAD Y ponerla La NAD Abierta Que sea fiable Que sea seguro Porque lo he intentado Varias veces Y Y me ha sido imposible Pero si alguno Conseguís Saber cómo poner La NAD Abierta Pues por favor Decírmelo Porque Yo he sido incapaz De conseguir Poner la NAD Abierta Llevo con NAD Modelada Desde que Era joven Y ya dejé De ser joven Hace tiempo Y creo que También tendrá que ver Algo con eso Porque si no No tiene mucho sentido Los problemas Que tengo Con la conexión Con el Que me mate Un francotirador Sin más Y que no lo vea Siquiera Y en fin Este tipo de cosillas Que Que a la larga Hacen Que le cojas Un poco De rabia Al juego Un poco Por no decir Muchísimo Que yo en mi caso Bueno pues he terminado Por Por aborrecerlo Y además veo Que cada vez más gente O cada vez menos gente Juega Habitualmente A este juego Eso quiere decir Que Que puede ser Puede ser Que la gente Este empezando A cambiar de juegos Hay mucha otra gente Jugando a juegos Completamente distintos Que no requieren De conexión Y eso Tiene Seguro que tiene Algo que ver O sea Seguro que tiene Algo que ver Como estáis viendo No sé que cojones Han hecho con el francotirador Pero vamos Ahora Dispara con el francotirador Hasta mi gato Eh Hasta mi gato Dispara con el francotirador Así de claro Eh Mi gato Apunta Y mata Con el Con el franco También O sea que A mi personalmente Pues ha dejado De De llamarme la atención Veréis poco gameplay De De Call of Duty Porque Para mi ya Ha perdido Prácticamente Todo el Todo el El entretenimiento Que tenía Bueno pues nada más Este gameplay Está a punto de acabarse 5726 Espero que Os haya gustado O por lo menos Que tengáis Una opinión Sobre Sobre este juego Que a mi Eh Para mi está muy clara Espero Que hayáis disfrutado Si es así Un saludo Y hasta el siguiente vídeo Adiós chavales